No encontrarás una ensalada más fácil y deliciosa como esta. Iniciamos esta receta tomando dos papas grandes. Estas las lavamos y las pelamos. Luego las cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos. Pondremos en una olla de fondo y añadimos agua hasta cubrir. Agregamos también una cucharada de sal. Cocinaremos por espacio de 6 minutos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Luego ocuparemos media cebolla de huevo roja. Esta la lavamos y la cortaremos muy finamente. Una vez hecho esto, la reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Ahora ocuparemos un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego lo cortaremos muy finamente. Una vez hecho esto, también lo reservamos. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. La cebolla de huevo roja. Y el cilantro fresco. Como aderezo agregamos. Tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Una pizca de pimienta negra molida. Y una pizca de sal. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir. Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que rico recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!